A las muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas. Pasen y vean, esto es... Aquí con esa especie de sonido nomotopéyico en La Visita. Algo más que un programa de televisión, porque se unen un montón de ilusiones y pasiones de gente, de personas, de este equipo que cada vez es más numeroso. Hoy nos hemos trasladado hasta Eibar. Estamos en Eibar porque se están celebrando, me va a salir mal, la 38 edición de las Jornadas de Teatro de Eibar. A pesar de que probablemente luego Juan Ortega, que es uno de los responsables de este festival, nos explique más cosas. Estamos en Eibar porque vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de muchas cosas. Pero ahí hemos traído, como digo, a mucha gente. Estará con nosotros David Barbero, el gran David Barbero. Estará también John Fano, para poner esa parte lúdica y jugosa, además de jugosa, con las dos palabras del juego. Estará el mago Valen, que además de actuar también dentro de las jornadas, nos hará ilusionarnos. Porque yo creo que Valen, además de ser mago, es un gran ilusionista. Nos hace emoción. Y ya tengo sentado aquí a mi vera, en una de las salas dentro de este teatro. Estamos en el Teatro Coliseo de Eibar, la Villa Armera. Mira, tengo sentado aquí a mi vera a don Miguel de Larco y de Segundo. Herrera. Herrera. Para servirle. Sea usted bienvenido a la visita a estas... ¿Qué ha estado más tiempo? ¿Sentado en butacas o encima del escenario? Sentado en butacas en lugar a dudas. Soy buen espectador. Digo, estaba repasando un poco la trayectoria de Miguel de Larco. No me queda claro a qué te dedicas. Yo tampoco. Si eres dramaturgo, si eres guionista, si eres director de escena, si eres actor, ¿qué eres? Según mi madre, el que se mete en todos los charcos. Todo, sí, todo eso. Empecé por unas cosas, luego sigo. Yo creo que me voy... No sé si escapando de las etiquetas o intentando decidirme. Empecé como bailarín, de hecho, además. Y bueno, pues luego llego... Y canto. Y canto, sí, en la escuela de... De canto de Madrid. Yo creo que han ido siendo disciplinas que me han ido llevando hacia aquí. Porque yo creo que en la dirección he encontrado mi lugar. A mí una de las palabras que más me gusta es la palabra mientras. Disfrutar de las cosas mientras las haces. Y que el fin no te condicione. Y muchas veces en una especie de búsqueda uno pasa por todo ese tipo de vericuetos, de dermaturgia guionista. Y yo creo que además, bien has dicho, ¿no? Quizás aquí estás... O estamos aquí en Eibar y en las jornadas de Teatro Eibar. Inauguraste la semana pasada, hace unos días, dando esa charla, inaugurar ese pregón, hablando precisamente. Pero quizás lo que te está dando prestigio es ser director de teatro. Digamos que ahí he sido afortunado. O reconocimiento. Sí, he sido afortunado en las cosas que desde el 2009, que fue cuando empezamos con la función por hacer, que supuso un antes y un después en mi carrera, sin lugar a duda. Y ha ayudado a no hacer las cosas por si acaso. Por si acaso me llaman, por si acaso esto sale, por si acaso... Arriesgando ya. Entonces, me ha puesto en un lugar donde yo puedo decidir cómo, dónde y por qué. Y eso es, para mí, absolutamente maravilloso, que es la independencia. Bueno, ya hemos dejado, es que a veces al auténtico hombre de negro, que es la persona que se encarga de mover toda esta parte técnica, le preocupa el scroll. El scroll es esa especie de palabrita que ponemos. Javier Calle pone presentador y sin más. Y Miguel de Larco ya habrá puesto director teatral. Porque claro, tanta historia de una cosa y de otra. Oye, es curioso porque te inicias en papeles menores y así pone parte de tu biografía. ¿Qué son esos de papeles menores? Dice, no sé quién dijo alguna vez, que no hay... Alguien dijo. Alguien dijo que no hay personajes pequeños, sino actores pequeños. Yo estoy completamente de acuerdo. Las funciones hay, o las películas, si solamente brilla el protagonista, que es el que tiene el papel largo, lo demás no funciona. Es decir, que me inicié, me inicié con lo que había. Con lo que me ofrecían. Yo tenía bastante facilidad para decir que no. Mucha gente lo sabe. Y esto es una cosa que me pasaba como actor. Yo creo que por eso me hice director. Porque tenía bastante o demasiado pudor. Hay cosas que me daban un poquito de vergoncita. Y de repente decía que no. ¿En este oficio más que en otros hay que... ¿Es más importante saber decir que no que decir que sí? Bueno, decir que no siempre es complicado. Sobre todo en esa profesión, que siempre trabajamos en precario. Se está embolátil. Se está embolátil. Y de repente, además, acabas una función o un personaje. Entonces, nunca más me volverán a llamar en la vida. Entonces, cuando te llaman, es difícil decir que no. Pero bueno, yo creo que hay que aprenderlo. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Te has hecho antes mención a ella? María Luisa. María Luisa. Que se puede... Luisa. Luisa, que estará encantado contigo. Yo creo que además, por ver que di un tiempo... Sí, sí, sí. Hombre, lo que pasa es... Pero también explicaba en la charla que la parte de la interpretación, cuando te dedicas un poco a las artes escénicas, luego da mucho gusto a los padres. Porque los padres... Mis padres vienen a ver las funciones y... Es mi hijo. Es mío. Es mío. El orgullo de pertenencia. Pero el día que yo... O sea, mis padres han sido siempre muy tranquilos con eso y siempre nos han, de alguna manera, llevado para que... Bueno, estudiaste en la resat. Claro. Y decidieramos lo que nos hiciera felices. Pero yo el día que le dije a mi madre, creo que voy a hacer la resat, me dijo, cariño, ¿por qué no estudias la resat por la tarde y por la mañana te vas a medicina? Y dije, mamá, que no. Que lo que quiero hacer es esto. Pero siempre han estado ahí. O sea, que sí, sí. Se lo pasan en grande. Yo cuando me toca entrevistar, pues probablemente, a muchos músicos o... Ocurre más con el tema de los músicos, ¿no? Que es curioso que desde muy pequeño empezó a tocar la guitarra con siete años. Y digo, oye, pues si tenías claro que te gustaba la música, ¿por qué hiciste psicología? Es decir que... Y no... Es decir que... Porque no es tan consciente de las profesiones serias. Sí, sí, por eso. Es una cosa como de decir, mire, eso, pues eso. Te puedes dedicar a... Haces medicina y aunque no trabajes en la vida, aunque seas un pésimo médico, pero eres médico. Claro, sí, sí. Pero es un poco... Te preguntan, ¿tú qué eres? O sea, actor. Ah, sí. ¿Y dónde sales? Sí, sí. No, pues hago papeles de... Sobre todo en teatro. Ah, buah, sabes cómo... Es que además cuando eres actor, parece que ser... O eres de primera división, digamos, de los mediáticos, o cuando eres periodista, o vas a Madrid a triunfar, o los que estamos en provincia parece que no... Parece que no hay, ¿no? O sea, el tipo redactor... Y como si no hubiera periodista... Como no hubiera... O sea, como si eso no fuera casi lo fundamental para que se sostene de alguna manera el periodismo, ¿no? Oye, me has dicho el 2009, pero yo pensaba que una fecha importante para ti fue el 2002, y te digo porque es cuando se crea Kamikaze. No tengo dudas, y le preguntas a Juan Ortega, ¿Aitor es de Bilbao? No, Aitor es de Vitoria. Ah, de Vitoria. Le decía yo, de Bilbao no me... O sea, por eso digo, el año 2002 no fue un año importante. Sí, lo que pasa es que... Bueno, ahí fue cuando empezamos un poco la andadura, ¿no? O sea, que es un poco... Aitor y yo, de hecho, además, los dos venimos de... Aitor Tejada. Aitor Tejada, veníamos del campo de la actuación los dos. Por eso entonces estábamos escribiendo mucho para televisión como guionistas en muchas series. Que para nosotros casi resultaba más fácil escribir como guionistas, porque luego hacías así y lo mandabas y lo hacían otros, ¿sabes? Sí, sí. Porque claro, hemos escrito unos truños que no te puedo ni... ni definir con palabras. Bueno, entonces no cito... Bueno, algunos, o sea, otras cosas estaban mejor, ¿no? Pero vamos, había muchas cosas... Bueno, pues era mercenariado, entonces era más fácil hacer ese tipo. Entonces lo que hacíamos era ahorrar de eso que cobrábamos y empezamos a hacer lo primero que hicimos como Kamikaze de producciones, que fueron los cortometrajes. Sí, sí, tres cortometrajes. Tres cortometrajes que además fueron multipremiados, que viajaron mucho y curiosamente viniendo más del teatro, el teatro fue después. Sí, sí. El teatro vino... Un medio para... Claro, entonces cuando ya tuvimos ahorrado que podíamos pagar los ensayos de los actores, porque ahí queríamos forzar mucho. Yo no quería que nadie trabajara gratis. Hay que hacer que está... Sí, si queremos ser profesional muchas veces, hay que ser profesional. Es una cosa, yo sé que trabajar por el amor al arte en nosotros es casi como una redundancia, pero no, yo no quería que fuera así. Entonces ahorramos y cuando tuvimos el dinero suficiente como para montar la función, abordamos la función por hacer, que todo el mundo decía que no, que vas a dar una hostia, que esto no... Que esto es solo. Y mira, nos salió bien, tuvimos suerte. Hola. Has dirigido, mano izquierda, a don David. ¿Cómo estás? Permíteme que te presenta, aunque yo lo has hecho, a don David Barbero Pérez, el autor teatral en el País Vasco más premiado... Yo quería hablar de Camila. ...el menos representado. Gracias a don David Barbero tenemos universidad en el País Vasco de Periodismo. Él fue uno de los fundadores. Fue uno de los fundadores de la Euskal Irati Televista, de ese grupo reducido de personas que fue a Janubert para poner en marcha. Y gracias a él tenemos una televisión autonómica en el País Vasco. Fue director del periódico y el creador del mundo. ¿Por qué? Porque es Hamburgo. ¿En Hamburgo? Lo digo en Hamburgo siempre. Es que yo estuve mucho tiempo, yo tuve una novia alemana, ¿te acuerdas? Y yo pasé mucho tiempo en Janubert, entonces yo no sé si por qué sería por eso. No, pero en Hamburgo. Era en Hamburgo. Están al lado, son... Y en medio brevemente, te digo, para que lo sepas. Don David Barbero, Kamikaze. Yo había puesto aquí, no se ve bien, Kamikaze Miguel Ríos. A ver si alguno de los dos me sabe decir por qué. Kamikaze Miguel Ríos, no sé si tiene una canción. Alguna canción de Miguel Ríos. Vamos a ver, pues el éxito, Miguel Ríos a 82, el Rock and Ríos ese que hizo, había una canción, Kamikaze, que tuvo una repercusión. ¿De dónde viene? ¿Por qué no sé qué es el nombre, Kamikaze? Pues Kamikaze viene del primer cortometraje que se llamaba La envidia del ejército nipón. Y de ahí estábamos, claro, eso era muy largo, entonces, pero... Y además, sobre todo, además por cómo hicimos ese corto, porque era nuestro primer corto y duraba 28 minutos. Eso ya era un medio petraje ya. Eso puede ser más Kamikaze. Bueno, a mí me gustaría hablar de Kamikaze en tres actos y para empezar, no desde el principio, pues empezamos ya con la función por hacer. Y me ha parecido curioso lo que estabas diciendo de el propósito de unes a los actores y les dices, tenemos dinero por lo menos para pagar a los ensayos y después ya se verá. Y con ese espíritu comenzáis. Sí. Con esa entrega también de los... Bueno, ellos confiaban en el... Era un verano, los tuve que convencer para que no se fueran de vacaciones. La calle de San Roque. San Roque, donde está el local de ensayos de Cristóbal. Entonces, el lema era vamos a montar esto, lo mostramos aquí y si no pasa nada y si no vamos a ningún sitio, pues nos tomamos unas cañas. Que esa era un poco la filosofía. Hicimos además, ni siquiera teníamos un teatro, o sea, no íbamos a estrenar. Hicimos las tres primeras representaciones que se hicieron de la función por hacer fueron en el propio local de ensayos. Y allí lo hicimos y ya esas tres funciones que se hicieron que era pleno verano fueron como bastante conmoción. O sea, la gente salía así como y digo, coño, a lo mejor hemos hecho alguna cosa que está bien, ¿sabes? O sea, que yo tenía la sensación pero otra cosa es contrastarlo con el público. Pero realmente, a mi juicio que he seguido por esta trayectoria, yo creo que ahí sí que ya está no solamente el embrión, está más. Es decir, es la manera de trabajar, la manera de hacer el teatro, la manera de... Pero había un punto de inconsciencia que está muy bien porque ese punto de inconsciencia es de... Sobre todo porque se produce, tú puedes tener... Yo siempre intento llamar a los mejores actores posibles para que hagan mis funciones pero luego tienes que tener un componente de suerte que esta gente que trabaja junta tenga química. Y allí era una cosa curiosa. Yo me acuerdo de los trayectos con Aitor Tejada cuando nos íbamos después de los ensayos que íbamos caminando por la calle Preciados cruzando la Gran Vía y demás y decía, tío, ¿qué está pasando esto? Es una cosa... Parece que ya han toda la vida trabajando juntos, ¿sabes? porque tú los elegís. Claro, yo los elegí pero había algunos que eran amigos míos, o sea, Israel Alejandro es como un hermano mío, o sea, nos conocemos hace muchísimo tiempo pero yo no conocía de nada a Bárbara Lenin ni a Raúl Prieto ni a Manuela Paso ni a Cristóbal, o sea, a Cristóbal un poco más pero que no éramos un grupo que de repente llevábamos, se habían juntado esas tres semanas, tres semanas y pico que fueron lo que duraron los ensayos y se montó y entonces ese componente de suerte también es importante que encuentres pues en el tiempo y en el espacio gente con la que te mola trabajar, con la que te sientes seguro, con la que todo fluye y de repente pues sale un espectáculo. Bueno, saltamos y vamos ya hasta San Misántropo y estáis casi los mismos. Los seis, bueno, ahí no viene Bárbara porque la acaban de dar el Goya y lo está todo y todo ahí está llevándola a su casa. Pero más Bárbara lo estrenó, o sea, los mismos seis actores que estaban en la función por hacer, más José Luis Martínez que se ha unido porque ahora aquí somos siete, o sea, son siete actores pero está el mismo núcleo que también estaba en Veraneantes. Sí, sí, y entonces ya ese salto, es decir, otra escena, mucho más maduros, mucho más conscientes de lo que se hace, mucho más seguros, se sabe que ya va a haber, no solamente los ensayos sino ya se va a poner, ¿no? Otra sensación. Qué gira, qué recorrido. Es otra sensación, sobre todo la sensación de cuando no haces las cosas por si acaso viene alguien y si no nos vamos a tomar unas cañas, es decir, tenemos la idea de decir, vamos a montar misántropos, sabemos que tenemos una fecha de estreno, sabemos que nos han pedido de Madrid, sabemos que nos han pedido de Barcelona, sabemos que antes de empezar tenemos 40 bolos, es decir, hay una responsabilidad. Lo que pasa que esa inconsciencia, por ejemplo, cuando empezamos con Veraneantes que fue la inmediatamente después de la función por hacer nos la tuvimos que sacudir y yo lo puse como obligación porque había como una responsabilidad de decir, coño, hemos hecho la función por hacer y a ver qué hacéis ahora, que es muy español también. Bueno, pero con el misántropo, creo saber que tú a los actores están y les das el texto, les das, creo, una buena biografía de Molière y una obra filosófica. El sistema de trabajo te ha puesto ahí, ¿eh? El sistema de trabajo bueno, era una poca... Contextualizar el... Fue un hallazgo de las lecturas, es un libro de Michel Foucault sobre... porque había aparecido la palabra parresía que es la libertad de palabra, la libertad de decir, decir todo. Entonces, Michel Foucault tiene un libro que se llama Discurso y Verdad en la Antigua Grecia que explicaba y ahondaba en lo que es casi el protagonista de misántropo que es el personaje que no tiene miedo a decir lo que piensa y lo que piensa es exactamente lo que dice y esa obra pues bueno, pues vino a ilustrar. Yo creo que hemos... En misántropo hemos mejorado aquello que en la función por hacer sucedió de una forma casi inconsciente. Pero refleja la entrega de esos libros, leeroslo, meditarlo y cuando lo hayáis meditado venís. Es una manera de hacer. Y veníamos además de reuniones previas porque yo les impuse también una manera de trabajarlo solamente a través de eso sino las reuniones previas mucho antes de empezar los ensayos. Yo no había escrito una palabra y ya los había reunido no solamente a los actores sino a todo el equipo tuvimos largas, largas, largas charlas sobre el original. Escribir después de todo eso. Exactamente. Había algo que alimentaba también la escritura. La escritura es un ejercicio de soledad. Yo soy un hombre de compañía, me gustan los ensayos y eso alimentaba, claro. damos un salto y nos ponemos en el teatro de la ciudad. Es lo inmediato. Sanzol y Lima. Sanzol y Lima. Es una aventura que está resultando absolutamente apasionante. una cosa que sobre el papel de la ciudad. Tres grandes directores. Bueno, explica un poco. Primero buscábamos una casa en concreto, no una casa en concreto sino una casa que nos perteneciera de alguna manera. Como no la encontramos pues la Abadía es un teatro con el que tanto Andrés como Alfredo y como yo tenemos mucha relación y José Luis Gómez que es el director nos ofreció estar allí y venimos haciendo talleres de investigación desde junio pasado y dará lugar que a partir de la semana que viene empiezo ensayos ya de Antígona. Andrés va a montar Medea y Alfredo va a montar Edipo Rey y las tres comparten el mismo espacio escénico cada una con sus consideraciones las tres comparten. Pero es un proyecto muy interesante y con mucha gente por detrás o sea con muchos actores que se han prestado o sea que están los actores que se han prestado y ha venido gente de la universidad que es una cosa que yo levanté el teléfono un poquito como arrugado y de repente pues hemos tenido allí gente como Carlos García igual como Bernardo Subirón Andrés Pociña gente que viene del campo de la filología y edrenistas que me han dado un paso perdonadme que os interrumpo una cosa aparte que sé que te tienes que ir porque lo están haciendo pero antes de que te vayas crece una cosa a veces me da cuando os escucho hablar y luego con mucha atención David entre dos cosas de los que fue el fundador de una tertulia excepcional a la que yo tengo la suerte de poder acudir que es la tertulia escena siglo XXI donde gran parte del mundo del teatro llevamos 7, 8 años 10 años todos los últimos lunes de mes nos reunimos bueno mi pregunta es a los dos os oigo a veces hablar y oigo hablar de todo esto que me estáis contando donde queda el público no el público es el destino a mi juicio el público es el destinatario de todo es el para él se hace todo lo todo lo que has contado lo que pasa es que el público yo siempre yo siempre me pongo o sea que yo intento no pensar mucho en el público digo porque estamos sentados en una butaca pero exactamente yo siempre es donde me pongo como cuando intento dirigir como espectador es decir hay algo que si yo lo que estoy haciendo no me emociona no me conmueve es difícil que intente conmueve a nadie doy el paso sea usted siempre es un placer don David pásale los trastos a Doñón Fano es que a veces es lo que decía yo tengo la suerte y el privilegio gracias a David Arrero de rodearme de mucha de la gente con inquietudes teatrales aquí en el País Vasco y a veces yo que no provengo de este mundo que soy un espectador donde está el público o sea estáis hablando de vosotros de una cosa de otra tal para aquí para allá donde está el público pero el público siempre está es decir yo además yo no solamente pienso en el público sino que siempre quiero mucho público yo siempre quiero porque eso va a hacer que la actividad artística sea sostenible pero intento no pensarlo porque además es que es absurdo pensarlo como el respirar claro nadie te dice que hay que el público tiene que ser uno o sea lo que te guste a ti contar la historia con honestidad y que la historia te apasione a ti te voy a presentar a John Fano pero antes de hola John oye déjame que roba un poco de tu tiempo porque una de las cosas que no hemos dicho y sí que sería interesante mencionar es que ¿qué sientes cuando porque has trabajado pues eso con llámale si quieres a Roberto para decirle que estamos con él llámale si quieres te digo llámale si quieres a Roberto has trabajado con el más chico cuando te llama Nuria Esperi y dice que quiere que le dirijas bueno pues eso yo siempre le he dicho que es un antes y un después de mi vida Nuria es un ejemplo de todo la dama del teatro pero eso no le gusta nada además o sea que ella se ríe mucho afortunadamente tiene un sentido de humor tremendo Nuria es la mejor compañera que puedes tener de vida en el escenario es fabuloso estar con ella una mujer que es de pura sabiduría ritmo humor estoy yo soy un gran afortunado pues de la gente que me rodeo de ratones y hombres de ratones y hombres anda vas a llamar estará en el teatro no no yo creo que estas horas estará en el teatro déjale si quieres mensaje y estará en el teatro yo creo que estas horas o no bueno háblale tú si quieres Robert hello somebody there yo creo que estará en el teatro yo creo que estará en el teatro se ha cortado bueno estamos llamando esto evidentemente parece que era un contestado Robert claro es que con el teléfono John Fano le salgas tú pues le va le va comprendido pero bueno la televisión es así estas flores para ti las hubieras en amarillo o me hubieras dicho en amarillo uy casi que te las llevas yo no soy supersticioso pero no paso por debajo de las escaleras por si acaso y mi amarillo siempre me acuerdo de Lluís Pascual porque yo tengo unas botas amarillas y me echó el otro día una bronca por ir al que ni siquiera era el estreno o sea subí a Barcelona a ver a Nuria Esper y voy con mis botas amarillas como espectador como espectador y estuve a punto de apalearme y digo pero como se te ocurre venir con unas botas amarillas a ver mi punción digo pero si ya se ha estrenado coño no puede ser y además hoy no han aplaudido esto y ha sido por tus botas amarillas con humor comprendido pero no no está así que bueno mejor que no sean amarillas por eso hemos hecho una planta nos gusta agarrar elementos vivos para que la puedas trasplantar donde tú consigues y cuando la riegues te guardas de nosotros y si no crece bien es que no la has cuidado como he vivido yo te advierto haz de tu caponsaño a ver que nos traes mister flequillo raíces y puntas que dice así la raíz de la palabra del día de hoy son las tres primeras de la segunda parte de tu apellido o sea mar de la segunda parte me he acabado de raíz y punta de la segunda parte es que era un poquito aquí el juego ARC la segunda parte de tu apellido como es un apellido compuesto ARC eso es tenemos que venir palabras que empiecen por ARC ARC eso es y esto es más complicado porque tú imagínate por ejemplo es MAD por ponernos un ejemplo ya sabes que bueno pues va a ir madera madre pero ARC ARC a lo que me refiero es a que luego puede haber una H entonces los sonidos son distintos o sea que va a haber una H arquitectura a veces no tiene por qué suelo o roca constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados ARC yo me rindo fatal arcilla es tan fácil o sea poner a todo esto vuestros marcadores no que no que no pero que tiene vamos a ver la tecnología ya el autónomo de compro de negro nos ha puesto no tú no lo ves pero tenemos aquí ya dos chirimbolitos está tu foto la mía y con dos ceros como vamos dos ceros como soles franja longitudinal pavimentada o no contigua a la calzada no de nada ARC muy bien uno conjunto ordenado de documentos archivo vale va a cero esto ya ya no este es que este sabe había que tener te hemos pasado mueble en forma de caja cerrada que se destina muy bien como te he visto y aquí ahora cogiendo aquí no hubiera caído título nobiliario que implica archiduque árbol que se puede arce sí señor árbol esta va a ser más difícil ¿cómo vamos? dos dos yo creo que dos dos pero como no ponéis los dos venga Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel Arcángeles muy bien sí señor esta era más complicada pero bueno has ganado ahí está no, yo no hemos empatado ¿qué pensabas? no, no, no no, he ganado no tengo yo aquí vale pues vamos a nuestro juego de la foto y están viendo en pantalla es alguien que hizo la comunión hace ya muchos años es una actriz es actriz es actriz la comunión digo en los 60 tenía nueve años igual en los 60 depende del año claro preguntas Miguel ¿ha trabajado con él? ¿ha trabajado con él? es actriz ¿ha trabajado con él? sí ¿está trabajando con él en algo ahora? no ¿es Nuria? no es Nuria ¿ha trabajado con él? ¿ha trabajado con él como actor o él la ha dirigido? él la ha dirigido si los datos que yo tengo no son falsos pues entonces Lenin no no, no, no no, no no, no no estaba ni encargada estaba, sí, sí ¿qué la ha dirigido? ¿la ha dirigido? ¿en algún cortometraje o en alguna obra de teatro? ni una ni otra ¿en televisión? ¿en lo de la sopa? en televisión ¿en la sopa boba? 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 ¿en Lolita? ¡ah! efectivamente pero a quien no está tan reconocible no, no, no por eso he dicho voy a jugar un poco con ellos hoy porque a veces son tan fáciles de adivinar no, no, no no hubiera caído bueno pues esta biografía mira, fíjate de Javier Menéndez Flores es una auténtica gozada porque cuenta ella es efectivamente por la visita pasó en su momento además yo cuento como anécdota no concedió ninguna entrevista a nadie y yo no sé por qué le dio caer en gracia o igual tiene referencia a alguna persona afina a ella que había pasado por el programa y me dijo me has quedado simpático te lo hago nos hizo ir al teatro efectivamente en el teatro Arriaga qué intensidad este libro no te lo has leído no, no, no lo he leído pero míralo si no yo hablaré con Olito que no se lo ha leído y le costó reconocerte de tu foto de que murió pero había que poner ahí oye, le habéis estado muy vivo en el juego me estoy mosqueando ah bueno ese es un problema ya que tenéis que resolver entre vosotros vale, vale ¿sabes una cosa? tiene chándal de pensar y yo me pregunto ¿de qué color es? depende del día ¿pero habitualmente? o el día que suele el color que suele ganar sí, no sé a los azules que yo soy muy de azules sí intento irme del gris que no o sea, pensar en gris no puede ser ¿sabes que en agosto comienza el rodaje su primera película largo metraje como directo? no sabía es que yo he estado en la conferencia bueno, eso te digo que vamos así mira, todavía tengo cruzados los dedos que eso es decir del teatro sí puedo decir sí empiezo el teatro de la ciudad sí el cine todavía no puedo decirte sí porque esto se me hace pues no bajamos más sí, mañana no él hizo EGB sí, sí y de hecho además en la conferencia hablaba de cuando generación EGB ese blog y esa página de Facebook que tiene tantos seguidores y en este caso yo he traído algo que en su momento se regalaba con la leche y los yogures las pregunta Ram Ram yo creo que no se bebía en Madrid no, además es que mi casa se muestra yogurtera pero los spots existían y no sé si conocéis aquello de Ram Cataplan desde toda Ram la que tomamos en casa aquel eslogan que a mí me parecía brutal pero igual eso lo se veía aquí yo creo que en Madrid Ram está Ram está bien sí vale, vale, venga bueno, pues había preguntas de todo tipo como los triviales habituales pero yo os voy a formular las del último espacio que son las más culturales televisión el cine el teatro bueno, dice así y esta me la paso para el final porque prefiero las tenía ordenadas de esta forma ¿qué color tienen los zapatos de Don Pimpón? atención Don Pimpón el de a ti ya te pilló un poquito naranjas rojos eran no, nada fallo rosa rosa fallo para los dos Pimpón hay que decir que es el personaje que salía por las tardes en Barrio Sesam Chema Chema el panadero y a todo esto hay que decir que solo podían estar unos 3-5 minutos dentro del traje de Espinete o de porque lo pasaban fatal era como una especie de sauna pero aún así todo ellos insistían tengo que resarcirme de sí, sí ¿con qué se aclaró la voz el lobo de los siete cabritillos? joder, no me acuerdo si ¿con huevos? Clara de huevos Clara de huevos Clara de huevos tú has dicho huevos pero aquí había que decir la cosa concreta para que fuera correcta ¿cuántos pelos tiene Filemón en la cabeza? tres dos dos cero dos buenísima la película por cierto buenísima la última película ¿qué profesión tenían los siete enanitos? eneros sí señor te ha ganado uno, dos ¿qué color tienen las orejas de Pluto? negro negro dos, dos empate ¿quién es el amigo de Tom Shire? Hackel Hackel Berry Fine sin fin tuya ¿qué muñeco es de Orejilla del Sordete? Orejilla del Sordete es el de Maricruz y Maricruz no, Maricruz no no, Maricruz 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 no me acordaba ¿cómo era esta? Maricarmen y sus muñecos Maricarmen y sus muñecos yo he trabajado con ella ¿de qué material es el zapato que perdió la cenicienta? de cristal bien, aquí habéis empatado llevas una de ventaja ¿dónde duerme Snoopy? en una caseta en la caseta de fuera de la calle en la caseta en el tejado en el tejado de la caseta claro y esta es la que decide si hay empate o vencedor ¿qué comida no le gusta a Mafalda? la sopa muy bien John, que te vayas que siempre es un placer un placer porque quiero tener oye llévate nada dile a Robert que ya le llamaremos perfecto no te preocupes que os paséis bien el rastro que os queda ¿qué es eso? antes de que preparando un poco esta conversión y hablando con Juan Ortega que está luego con nosotros ¿qué es eso de romper la cuarta pared? pues se supone que cuando estás en el escenario todo lo que sucede del escenario hacia afuera que es el público está una pared invisible que se supone que el actor no puede traspasar porque ahí es donde está el público para crear la ilusión de lo que sucede allí sucede de forma íntima y entonces romperla pues es tan fácil como traspasarla para llegar al público de otra manera entonces en la función por hacer la rompíamos permanentemente entraban y salían como bueno dar volumen a algo lo hizo Pirandelo en sus obras pero lo hacía budear en la rosa de la del Cairo o sea que salían incluso de esa cuarta para que veáis la pantalla que salían hacia afuera este buen hombre rompe cosas cartas y cualquier tipo de elemento que se ponga en su mano mucho la cuarta pared porque si en más que algo hacemos es romper la cuarta pared quizás somos de las cosas que más interactuamos a veces con el público Valentín Moro el gran vago vago siempre me sale la palabra vago el mago valen es que yo creo que es mejor definición incluso yo soy mago y vago yo hago las dos cosas estaría encantado Juan es de la escuela también y yo suelo decir que en todos los pueblos está el tonto el pueblo y el alcalde y cuando el pueblo es pequeño la misma persona ocupa los dos cargos porque a mí me pasa lo mismo con el mago y el vago y a veces el médico y el médico también digo porque Juan está la ciencia médica que le toca a él mira Javier suele decir que yo tengo una escuela de magia claro tú no lo conoces que se llama fábrica de magos que es la primera academia de magia que hay en Euskadi y aprendemos juegos tan simples como este fíjate que cosa más curiosa vamos a ver